Si yo el proximo yo hay bombas de negros, te veras. ¿En serio? Claro, si metieron ya un rubio y todo. Si, yo creo que vamos a tener un negros. Sería ya... Sería un bombas. Si, si, si. Muy valiente. Cuando pusieron a... Les posee a este jugador inglés, eh. Pues... Yo como... Este no es Dios. No me... Oye, que como me digo, no he tirado los perros de negros, sino de esto. Tiro el siguiente. Tiro dos monedas. ¿Vale? Pues cuando hay dos sucesos... Son sucesos compuestos. Y hay que hacer un arco. Primera tirada. Cara cruz. Que le diría, si sale cara... Que arco... Y si no voy a arco. A ver si este es un maricón, eh. ¿Cómo que le esconde? ¿Cómo que le esconde? Si me encuentra... Te doy yo por culo. Me doy tú por culo. Y si no me encuentro, te doy yo por culo. Y si no me encuentro, te doy yo por culo. Sí, me lo ha arruzado a Dios. Sí. Y conozco. Se va a hacer como el maricón. Si no me encuentro, estoy en el armario, eh. Qué madre. No, no sé. Qué. Aquí no salga abajo. Ja, ja, ja. Agrega puestos prevé. No. No. Bueno, a mi le ha de que salga cara. Una partida. ¿De que salga cruz? Lo mismo. ¿De que salga cara? Una partida. Son sucesos independientes. lo que salga en la segunda no depende de lo que sale en la primera yo sé, pero no sé, Luis ¿qué? ¿y los suspesos no son condicionados? ¿qué fórmula tiene que ser? no, no, no es que yo con eso me digo no sé, tengo que hacer una decisión pero es que te tienen que dar las probabilidades lo pasas con esta fórmula por la de la unión te dan la unión la probabilidad de B ¿vale? esa es la que has dicho entre las propiedades sí, pero es que depende de lo que te den que hasta que no vamos a decir si tú quieras pero es que salgan dos caras un cuarto cara cruz un cuarto cruz cara un cuarto cruz cruz un cuarto ¿eh? no, el producto un medio por un medio sí y ahora te pregunto yo ¿cuál es la prueba de que salgan? dos caras pero solo tiras pero solo tiras una vez no, las tiro, tiro una y con dos monedas tiro una moneda dos veces dos caras dos caras iguales ahora la prueba es que las dos sean iguales no sé como las dos sean iguales hay que las dos sean iguales sacan dos caras dos caras tres caras tres caras tres caras tres caras tres caras tres caras ¿cómo se llama esto? cuantos guidance harmful por la habilidad de sus negocios directo puente cuento falta puente 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 puentes por puente 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 No puede ser. Para ver que salga al menos una cara. Hombre, ahora lo digital yo te lo hago. Que vale, todavía no. Todavía era el clínico. Yo sé, ya no hay digital. ¿Verdad? Que los de antes, que tiene un pinchito que se ha cambiado, ese no sé, con tantos botones, lo valería. Al menos una cara. Pues la última no vale. Tres cuartos, ahí está. Sí. Yo había otro que me cambié en la sala. ¿Ves? Esa es la que desde el pasado se pone en el... Vamos. Se ubica para empezar a las acciones.